Hola, mira la reina. Pues muchas gracias. Compartirlo con Iva y con Cecilia, que las admiro muchísimo, y pues dar las gracias a Diagonal, a Televisión Española, Juan León una vez más, Jordi Frades, gracias por este regalo maravilloso. Cuánto lo echo de menos y cuánto te echo de menos. Y sobre todo pues también a los lectores que han votado para que yo tenga esto. Y pues eso, muchas gracias. Compartirlo con mi gente, con mi familia, con los míos. Gracias. Muchas gracias. Pues tenéis que ver el cuadro de Isabel la Católica. ¡Gracias!